Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo y estas son las efemérides para hoy 3 de agosto aquí en el PBO Digital. Hoy es Día del Diplomático Peruano y se celebra desde el año 1821 gracias a una gestión del General Don José de San Martín. El 3 de agosto se celebra el Día del Diplomático Peruano, gracias a que en el año 1821, como les comentaba, en la misma fecha, el General Don José de San Martín creó la Secretaría de Estado y Relaciones Exteriores a cargo de Don Juan García del Río, la Secretaría de Guerra y Marina a cargo del Teniente Coronel Don Bernardo de Montiagudo y la Secretaría de Hacienda a cargo del Dr. Don Hipólito Unano y nada más y nada menos. Es por esta razón que el 3 de agosto de cada año se celebra el Día del Diplomático Peruano. Le mandamos un saludo a todos los diplomáticos y a todos los cancilleres que están siempre preocupados por el beneficio de la patria. Un día como hoy, una ficha histórica, sin ninguna duda, Cristóbal Colón parte a buscar las Indias. Partió un 3 de agosto de 1492 a buscar las Indias y finalmente terminó descubriendo América. El zarpa del puerto andaluz de Palos, en la provincia de Huelva, con la esperanza de encontrar unas rutas a la India por el oeste, Cristóbal Colón en su primer viaje trasatlántico al mando de las tres pequeñas carabelas, como nos han enseñado en el colegio, La Niña, La Pinta y La Santa María. Miren cuánto tiempo pasó hasta que el 12 de octubre, tras 70 días de viaje, Rodrigo de Teana, vigía de La Pinta, divisada tierra, la flotilla española comandada por Cristóbal Colón y compuesta por las tres carabelas, descubren de esta manera América. Un pequeño entremece en estos momentos aquí en las efemérides y volvemos. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Derivaker. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Delivaker y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. Delivaker y qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy 3 de agosto. Un día como hoy también nace el sabio don Federico Villarreal. Nació en el año 1850 en Lambayeque, uno de los más grandes pensadores que tuvo el Perú. Villarreal nació en Tucumé, Lambayeque. Reconocido ingeniero, matemático, astrónomo, filósofo, soldado y senador de la República. Él incluso, Villarreal, luchó en la batalla de Miraflores en el año 1881 contra los invasores chilenos. Federico Villarreal, Villarreal, nació un día como hoy en el año 1850, falleció en Barranco un 3 de junio del año 1923. Y en las efemérides musicales, un día como hoy nace el cantante Nino Bravo. Cuyo verdadero nombre era Luis Manuel Ferriyopis. Luis Manuel Ferriyopis, más conocido por su nombre artístico como Nino Bravo, nació en Valencia un 3 de agosto de 1944, falleció en un accidente de tránsito el 16 de abril de 1973. Cantautor de balada romántica, falleció a temprana edad, a los 28 años, en ese accidente que les comento. El 16 de abril de 1973, Nino Bravo, acompañado por su guitarrista y amigo José Juezza Francés y el dúo Humo, partieron temprano de Valencia, San Madrid. Un mes antes, Nino Bravo se había convertido en representante del dúo y el motivo del viaje no era otro que acudir al estudio de grabación para que estos empezaran la grabación de un sencillo. Lamentablemente falleció en las circunstancias en que les cuento. Desde mediados del año 69 hasta abril del 73, que fue la corta etapa musical de Nino Bravo, grabó 60 canciones que se han convertido en clásicos románticos por excelencia. Estas fueron las efemérides para hoy 3 de agosto aquí en el PBO Digital. Deja tu comentario y comparte el video si te gustó. Chao. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al Somos PBO Digital.